Antes de empezar el vídeo, ¿vale? Quería hablaros así un poco de introducción, ¿vale? Pongamos que eso es la preintroducción al vídeo, ¿vale? Como si fuese un libro, eso es el prólogo. Vale, chicos, como simplemente quería deciros, ¿vale? Que todavía no tengo grabado el Especial Navidad. Estamos al día 22 de... 21 de diciembre, el día de la lotería, y no tengo grabado el vídeo de Especial Navidad. No sé qué voy a hacer, tengo que idearlo todavía. Tengo un plan así en la cabeza, ¿vale? Y tengo mi idea sobre qué quiero hacer, pero todavía no lo he grabado y dudo que pueda grabar algo en un videojuego, como podría ser un roleplay de Minecraft, que era más o menos mi idea establecida. Así que si no puedo hacer nada, simplemente quería desearos a todos Feliz Navidad, ¿vale, chicos? Disfrutarlo. Y, bueno, ¿qué no puedo hacer más? ¿Qué no puedo hacer más? Chicos, lo siento mucho. Es que me sabe mal pediros esto, ¿vale? Pues me sabe mal pediros algo con lo que yo no he podido cumplir, ¿vale? Porque a lo mejor no puedo hacer Especial Navidad. Va a ser todo lo que esté en mi mano para que tengas un especial panda navideño, ¿vale? Pero con una cosita, ¿vale? Yo voy a intentar llegar a conseguir el panda navideño para dentro de dos o tres días, ¿vale? Para que el 25 o 26, como ya muy tarde, tengas el especial navideño. Pero a cambio vosotros, que ayudaron un poquito, ¿vale? Vamos a intentar llegar a los 100 pandas antes de llegar a fin de mes, ¿vale? Sé que es algo muy complicado, ¿vale? Tenemos menos de 15 días para llegar a fin de mes. Menos de 15 días para que termine el año 2020, el año de infierno, como lo queráis llamar. Así que menos de 20 días, chicos, para llegar a 100 suscriptores. Yo creo que podemos conseguirlo, creo que podemos conseguirlo. Pero para eso tenéis que compartir este vídeo, compartir todo mi YouTube, ¿vale? Podéis seguirme en Twitter, podéis... Que lo tenéis abajo en la descripción. Podéis seguirme donde podáis, ¿vale? Porque solo tengo Twitter y YouTube ahora mismo. Así que, chicos, ya sabéis, seguirme por ahí, ¿vale? Porque avisaré de cuando suba un nuevo vídeo de un montón de cositas que lo pasaremos súper bien también cuando estamos en directo. Porque dudo que aviséis ya más por el chat de Discord. Aunque también lo tenéis por abajo en la descripción, en primera línea, básicamente, de links. Y aunque lo usaré para hablar con vosotros, para jugar y, sobre todo, para algún vídeo muy especial que posiblemente se vengan pronto. Así que, chicos, ya sabéis, estamos a 79 suscriptores. Simplemente nos faltan 21 seguidores, suscriptores, para llegar a los 100 suscriptores. Que es una meta que, la verdad, me está costando muchísimo llegar. Pero yo creo que después de eso, todo va a salir hacia arriba. Es mejor como si fuese la caída de una montaña rusa. Y, de repente, me he de caer todo hacia abajo. Y que sea malo, sea una caída súper divertida en la que todos nos lo pasamos muy bien. Todo va a llegar perfecto. Así que, chicos, ya sabéis, compartir este vídeo. Compartir en mis redes sociales. Compartir las listas de reproducción que tengo creadas de lo mejor de Pando. Y, sobre todo, ¿por qué? Porque yo ahí pongo, más o menos, un poco, todo lo que os haya gustado a lo largo de los años en mi canal. Así que, ya sabéis. De verdad, yo voy a intentar conseguir la especial Navidad. Pero, a cambio, quiero que me hagáis ese favor navideño. Y compartir, ahora más que nunca, todo mi contenido. Así que, sin más dilación. Hola a todos, aquí Pando en un nuevo vídeo. Y la temática de hoy es... ¿Hoy soy un furro? Para comenzar de si soy un furro o no, ¿vale? Te quiero comentaros un poco de qué viene esta historia. De por qué, de repente, a mí me viene la cabeza de hacer un vídeo sobre furro. Eh, pues la verdad es algo muy loco, ¿vale? Y es que hace un tiempo, el otro día, si suena... ¿Vale? Es porque tengo un móvil encima de un tipez. Y no sé por qué suena así. ¿Vale? La historia, a ver, Pani, que te vas por las ramas. Espabila. Es porque el otro día, esto es el Estrelo Guismichu, ¿vale? El otro día estará un mes o dos. Más o menos, para que os hagáis una idea, ¿vale? Estaba hablando con Lie y con Klafi por Discord. Y así que Lie estaba aburrido y dijo, hey, chavales, ¿a qué jugamos? Y yo les contesté una chorrada, que ahora mismo no me acuerdo qué chorrada les contesté. Pero pongamos que les dije jugar al Hello Kitty online. Una cosa de esas. Y Lie me contestó, anda, mira, si el furro está gracioso, se te oye. Ja, 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 ja. Y desde ese día, cada vez que hago una tontería de esas, o se calientan conmigo, que casi nunca lo hacen, la verdad, porque yo soy muy buen panda y compañero. Y de esas cosas, pues, me llaman furro. Yo no sé qué pensar, ¿vale? A mí no... A ver, me llaman furro como insulto. También hay que decirlo, que me llaman furro como insulto. Pero no sé, tampoco me... Bueno, sí, me molesta, pero bueno, como que le doy... Como que no le doy mucho... No le hago mucho caso. Porque yo sé que no soy un furro. A no ser que vosotros me digáis que soy... Yo creo que no soy un furro. No, no, no. Tengo aquí todo lo que es un furro. Y yo no soy un furro. Para alguien que no se esté dando cuenta, un furro es esto, chicos. Antes de empezar con... De continuar con este vídeo, quiero deciros que nos estamos metiendo en una de las zonas más turbias de todas las redes sociales. El mundillo furro es algo muy turbio. Y no porque pasen cosas malas, sino porque es muy turbio. Es muy turbio. Vale, y solo ver esta foto de lo que... La foto que se enseñó antes del furro. Y vais a ver por qué digo que es muy turbio. A ver, para quien no sepa lo que es un furro, ¿vale? Un furro, ¿vale? Es una persona que se disfraza de un animal. Generalmente son zorros. No preguntéis por qué. Son zorros, ¿vale? Y todo esto comenzó en 1980, ¿vale? Más o menos por la década de los 80. Y continuó por los 90. Y se hizo famoso ya, ya hará un tiempo, hará sus añitos ya, ¿eh? Pero bueno, oye, a mí lo que... Llego tal a esto, ¿vale? Sí, sí, sí. No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque es que esto me ha pasado ya, como os digo, hará un mes o dos. Y no sé, se me encendió la chispa. Y dije, voy a hacer vídeo porque esto... A mí, chicos, no les quiero dejar sin vídeo todas las dos semanas. Así que, bueno, continuemos. Vale, pues un furro, ¿vale? Es una persona que se viste de... Es algo muy lamentable, chicos. Lo respeto, ¿vale? Pero bueno, es una persona que se viste de un animal, ¿vale? Y finge que es el animal y que tiene poderes místicos y más cosas. Ahora es cuando de repente subo este vídeo y me llega mucha gente furra. Me llegan furros. Y me llegan y me dicen, pañito, no sabes lo que es un furro. Es un furro con honor. Y hacemos cosas de furros, ¿vale? Porque si hacen cosas de furros, ¿vale? No sé muy bien qué hacen y tampoco quiero saber, ¿vale? Es que simplemente para que os hagáis una idea, ¿vale? Tú, si eres solo un furro, te estás quedando corto, ¿vale? Porque tú no eres un furro, ¿vale? Puede ser tres cosas. Un furmit, un furshuit o un fursona. Para un fursona, ¿vale? Que es lo más fácil de explicar. Imaginaos a una persona neko, ¿vale? Pero al revés. En vez de humano con características humanas, es un animal con características humanas. ¿Me expliqué o lo dije? Creo que lo dije mal. Creo que lo dije mal. Luego están los furshuit, ¿vale? Que están muy asociados en el fandom por la fursona. Que simplemente van con las orejas y la cola. Y con el disfraz completo van muy refrigerado por ventiladores y pilas. Parecido por los disfraz de mascotas deportivas. Son, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Esto yo no lo considero un furro, la verdad. Esto es como... ¿Sabéis? En las pelis americanas, ¿vale? Cuando están jugando un partido de fútbol, de básquet, de lo que sea. ¿Vale? Siempre hay un cacahuete gigante. Siempre hay una ardilla gigante, ¿vale? Pues esto es un furshuit. Lo llaman así, ¿vale? Yo siempre lo llamé mascota de equipo. Y la verdad, siempre me hubiese molado tener en mi equipo alguna, la verdad. Tenemos algo parecido, pero ni se semeja, ni se semeja. Vamos, no disfrazamos a nadie de furro. Y le hacemos bailar y que baile con otros. Cante a los High School Musical 3. Para continuar, ¿vale? También tenemos al furmit. Un furmit, ¿vale? Es una pequeña relación de los furris. Es una actividad popular dentro de estas subaculturas. Se suele hacer una pequeña reunión en la cual este sirve para conocer a otras personas. Del fan de una subcultura. Y en estas se realizan actividades como concursos, charlas o a veces juegos. ¿Vale? Pues lo había dicho yo mal, ¿vale? Son los furbits, los furbitsuit y los fursona, ¿vale? Solo hay dos tipos de furros, ¿vale? Los fursuit y los fursona. Los fursuit, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, son los furros que dan miedo. Es el Fight Night and Freddy. Y los fursona son los neko al revés, ¿vale? Han cogido el manga, le han dado una patada y se ha quedado tonto y ha quedado así. Al revés. Un neko al revés. Pero lo peor de todo, ¿vale? Es que esta peña, ¿vale? Hace convenciones. Hace convenciones. Y de las más importantes, evidentemente, son Estados Unidos, ¿vale? La peña. También es que hay mucha más gente, pero es que... Me entendéis, me entendéis, me entendéis. Luego está en Alemania, Canadá y Filipinas. Y evidentemente está la Japan Meeting of Furries en Japón. Donde particularmente... En Toyosagi, en Japón, en la prefectura de Aichi, ¿vale? ¿Vale? No sé si lo habría dicho bien. Pero es que es mucha movida, chicos. Es mucha movida. Sí. No, 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 no. Yo no soy un furro de esas, ¿eh? No, 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 no. Yo no voy a convenciones. Yo no voy a movidas de estas. A mí no me tomes con los furros, ¿vale? Que me dan mucho mal rollo, ¿vale? Para quien no sepa... Si todavía a estas alturas de vídeo no te has dado cuenta de lo que es un furro. Es un Finats and Freddy's, ¿vale? Es Finats and Freddy's. Así que... Si queréis que haga otro vídeo de los furros y movidas de estas, ¿vale? Ponedme en los comentarios si sabéis que yo soy un furro. Yo no soy... Yo digo que yo no soy un furro. Si creéis algo así. Ya sabéis, ponedme en los comentarios abajo, dadle like. Y como os he pedido al principio del vídeo. Por favor, vamos a ver si llegamos a los 100 seguidores, suscriptores del canal, antes de que acabe el año. Yo confío en vosotros, ¿vale? Si lo conseguís, si yo veo que lo conseguís, yo hago todo lo que está en mi mano para traer un gran especial navidad antes de que acabe el año. Así que sin más dilación, espero que os haya gustado. Y recordad ver mis redes sociales. Podéis seguirme en Twitter, ¿vale? Y podéis uniros a mi servidor de Discord, que lo tenéis abajo también en la descripción. Y ver un montón de vídeos que tenéis ahora a la izquierda y a la derecha. Así que sin más dilación. Un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!